Realmente este año gracias a Dios pudimos prepararnos de la mejor manera, un equipo que ha venido jugando hace mucho tiempo, la pretemporada fue muy buena gracias a Dios, nosotros trabajamos bien lo que es la pesa, el área física, agilidad y gracias a Dios el equipo se ha mantenido en buen pie, el torneo está bastante parejo y creo que nosotros estamos haciendo un buen trabajo. Se preparó bien, físicamente están bien, por eso no hay lesiones gracias a Dios, técnicamente están bien, simplemente ahora tratar de ejecutar lo que practicamos en el terreno de juego para cuando estamos en riesgo como esta salida. Esta nueva temporada ha sido excelente, cada año que pasa el béisbol se va poniendo más difícil aquí en Panamá, también uno va adquiriendo más años, más experiencia y la verdad que esa experiencia la estamos utilizando en este torneo y gracias a Dios nos ha ido bastante bien. Realmente lo que se esperaba ahora para Panamá es un equipo aguerrido, un equipo batillador, un equipo en la cual juega buena defensa, un equipo en la cual vamos a salir a pelear juego por juego y tratar de salir adelante con la victoria. Yo le digo a la afición metropolitana que vengan al estadio, que la verdad que nosotros nos merecemos que nos vengan a apoyar, nosotros estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo, que por favor asisten a los estadios, que nosotros estamos haciendo un trabajo y necesitamos el apoyo de ellos.